Bueno, como habéis visto en el vídeo anterior, habíamos grabado esta esfera que la vamos a coger antes de nada y mi intención es grabar un segundo vídeo, ahí la tenéis grabar un segundo vídeo para ver si aparece otra ya que esta no ha desaparecido, porque normalmente sobre esa zona, aunque ya he dicho en el vídeo anterior que en los edificios de más a la derecha de la pantalla, he grabado muchas veces grupos de uno, dos, tres esferas en vertical, nunca había grabado tan hacia la izquierda, ninguna y hoy pues me la he encontrado ahí de lleno, entonces la idea, vamos a verla sin tanta luz con los filtros, para quien no haya visto el vídeo anterior, ahí está todos esos efectos los produce la energía que está provocando, no hay ningún tipo de desenfoque, la cámara está perfectamente enfocada y lo único que hemos hecho es meter filtros para eliminar la luz sobrante fijaros, todo eso lo provoca ella madre mía madre mía bueno, como he dicho, la intención es la siguiente ponemos el automático y es dejar veis que la misma ventana que estaba encendida en el vídeo anterior se ha vuelto a encender es dejar grabando la cámara en esta posición a ver si apareciera otra esfera vamos a dejarla un buen rato y oye, a ver que pasa vamos a dejarla vamos a dejarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video